Para lograr tus metas no necesitas ir tan lejos. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Ibarra, te brinda una diversidad de oportunidades académicas, becas, clubes culturales y deportivos, amplio campus universitario, laboratorios de última tecnología, una educación integral de calidad y mucho más. Porque estudiar en la PUSESI es descubrir que puedes dar más de lo que crees, es crecer cada día. Por eso, decide ser más para servir mejor. Inscripciones abiertas. Pregunta por nuestros cursos de formación preuniversitaria.